La labor de los profesionales cubanos de la medicina se enaltece en su diario quehacer por garantizar la salud del pueblo. Desde recónditos parajes de la Sierra Maestra, Granmen se transitan cada mañana para prestar atención médica a los lugareños. Así desafía las barreras naturales esta doctora para atender a la población de San Pablo de Yao. Para mí es un orgullo trabajar aquí con mi gente y darle lo mejor de mí como doctora, ayudarlos a sanar, a recuperarse, a que tengan una mejor calidad de vida. Para mí es un orgullo trabajar junto con mis compañeros, mis vecinos, mis familiares. A mí todo el mundo me conoce aquí y estoy orgullosa de atender a mi pueblo. Es oportuno el reconocimiento a esta obra cargada de amor y humanismo de quien desafía obstáculos para cumplir el deber. Es digno reconocer la actitud que los profesionales que hoy tengo en la montaña, en estos 28 consultorios, merecen, a partir de las condiciones de transporte, de las condiciones de los caminos, la lejanía, realmente ellos han asumido esta tarea con el corazón y es lo que pretendemos, rescatar que este programa se haga más con el corazón. El médico y enfermera de las familias de la Serranía sortea múltiples barreras para atender a la población. Yo vivo en una comunidad cerca aquí, más o menos dos kilómetros. La mayoría de las veces la hago a pie por el transporte, pero lo hago con satisfacción porque me gusta mi trabajo, me gusta atender a la comunidad y me siento satisfecha por lo que hago. En todos los territorios se reconoce el altruismo de los médicos cubanos en favor de la atención primaria de salud del pueblo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.